¿Cómo controlar la diabetes con la alimentación? Este es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, soy la doctora Melisa Tejeida y estoy muy contenta de estar en esta conexión con ustedes. Y la razón es muy simple, porque vamos a hablar de puntos muy importantes que definitivamente pueden ayudar mucho a las personas que viven con diabetes a obtener buenos resultados. Es decir, a controlar sus niveles de glucosa en la sangre. Por ello es que yo les pido que empecemos compartiendo. Compartan, 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 compartan esta transmisión porque definitivamente puede ayudar mucho, pero mucho a las personas que viven con diabetes. Y bueno, pues para esto quiero pedirles de favor que se pongan bien atentos porque realmente vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca exactamente de qué herramientas pueden ustedes aplicar si la problemática es que los niveles de glucosa están fuera de rangos aceptables. Ya hemos platicado en otras ocasiones que evidentemente nuestro objetivo es que nuestro paciente tenga un nivel de glucosa en las mañanas, es decir, en ayunas, que se aparezca entre los 80, máximo esperamos que tenga 130. Normalmente esperamos que una persona que tiene diabetes, dos horas después de empezar a ingerir sus alimentos, nosotros esperamos que el paciente tenga sus niveles de glucosa por abajo de 180. Y hemos repetido en diferentes ocasiones que es muy importante que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada de 6.5. Si el paciente no está en estos rangos, pues muy probablemente no tenga un buen control de su diabetes. Y puede deberse a varios factores, algo que no podemos negar. Ahora, puede deberse a factores tales como que el paciente no tiene un apego a su dieta, probablemente no tiene un buen tratamiento ya sea farmacológico o insulino dependiente, probablemente el paciente no hace ejercicio o simplemente no está bien calculada tanto su alimentación como su medicación o la actividad deportiva que tiene que hacer. Ahora, una vez que el paciente dice, bueno doctor, es que yo si estoy haciendo una dieta, yo si estoy tomando mi medicamento correctamente, si estoy haciendo ejercicio y aún así no consigo el control, bueno, déjenme dejarles los secretos que ustedes pueden ayudarnos a, evidentemente, a hacer lo correcto. Primer secreto, déjenme decirles que para poder hacer una buena alimentación, tenemos que tomar en cuenta que existen alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, a ver, no, a ver, no, a ver, no, si no les cuento nada más, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 grupos de alimentos que ustedes deben de comer en su dieta, sí o sí, los tienen que comer. Y bueno, les digo que los tienen que comer porque todos y cada uno de los grupos de alimentos nos ofrece algo en nuestra dieta. Vamos a empezar por el que todo mundo sabe que tenemos que comer y creo que genera mucho interés y que todos, si somos conscientes de sus bondades, sus bendiciones, lo vamos a querer implementar hasta 5 veces al día. Y vienen siendo los vegetales. ¿Por qué les digo que si ustedes entienden la importancia que tiene el consumo de los vegetales, los van a querer comer hasta 5 veces al día? Simple. Porque los vegetales tienen una cantidad sorprendente, fabulosa, extraordinaria, brillante cantidad de fibra. Y todos sabemos que la fibra es el elemento que nos puede ayudar a que nuestros niveles de glucosa no se disparen. Eso es muy sencillo. Cuando yo como fibra, estoy garantizando que cuando coma carbohidratos en el periodo próximo, tras el consumo de la fibra, estos carbohidratos no pasen de manera directa y acelerada al torrente sanguíneo. Por lo tanto, no va a permitir los picos de glucosa. Ejemplo. Yo les pongo de ejemplo, aquí no lo tengo, pero quiero que imaginen que esta servilleta, este Kleenex, es propiamente la fibra, ¿no? Vamos a suponer que es, no sé, medio chayote. Yo me como medio chayote, llega a mi estómago y esta fibra está aquí esperando a lo que voy a comer. Suponiendo que yo me voy a comer, ¿qué les gusta? Este, una hamburguesa, ¿no? Entonces, la hamburguesa me la como cuando llega al estómago, es envuelta justamente por propiamente, ahí me pongo, ¿no? Justamente, entonces, cuando yo me como la fibra, las vegetales, llega la hamburguesa que me comí y a nivel del estómago termina siendo envuelta por la fibra. Y aunque la hamburguesa está aquí atrapada, no le da chance de salirse rápido y llegar directo al torrente sanguíneo, sino que le deja salir poquito a poquito. Y entonces, sí me va a subir mis niveles de glucosa, obviamente, el haber comido una hamburguesa, pero al momento de que yo como fibra en los vegetales, no permito que esta hamburguesa rápido entre el torrente sanguíneo. Entonces, no permite los picos de glucosa. De alguna manera, lentifica la absorción de los carbohidratos a nivel intestinal. Entonces, dense cuenta que tan valioso es comer vegetales. Por eso les digo que es importantísimo, inclusive, comerla hasta cinco veces al día. Si yo tengo desayuno, comida y cena, y tengo colaciones, y llego a tener hasta dos colaciones, la verdad es que la colación nos puede ayudar a, evidentemente, amortiguar, primero el hambre y la ansiedad, y toda esta condición que luego llegamos a tener, pero si como vegetales, pues puedo ayudar a amortiguar los carbohidratos que me voy a comer en mi colación. Entonces, realmente es muy claro este mensaje, y por eso les digo, comer vegetales es extraordinaria idea cuando tenemos diabetes. Ahora, déjenme decirles que aparte de la enorme cantidad de fibra que nos ofrecen los vegetales y que nos ayuda a que no tengamos picos de glucosa, los vegetales nos aportan una sorprendente cantidad de vitaminas, de minerales, de oligoalimentos, nos ofrecen lo que viene la sensación de saciedad, nos pueden dar una textura sorprendente a nuestro plan de alimentación, le dan volumen, porque obviamente no es lo mismo una hamburguesa que nada más tiene pan y que tiene carne, a una hamburguesa que le pones aros de cebolla, que le pones jitomate, que le pones lechuga, que le pones col, por ejemplo, o pepinillos, o sea, obviamente es una hamburguesa que tiene mucho más volumen, entonces los vegetales también dan volumen, le dan versatilidad y le dan sabor a la comida, y obviamente nos aportan agua. Ahora, déjenme decirles que los vegetales son muy susceptibles a condiciones como la luz, el calor y el aire, por eso es importante, pues, comerlos lo más frescos posibles. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas de comer vegetales? Aparte de la enorme y la sorprendente y la maravillosa cantidad de fibra que les acabo de platicar. Bueno, que también afortunadamente no tienen prácticamente calorías, sus carbohidratos son mínimos, prácticamente nulos, están compuestos de fibras solubles e insolubles, tienen ácidos grasos buenos, tienen vitaminas C en alguno de los casos, y vitaminas K, obviamente nos ofrecen ácido fólico, y no menos relevante, amigos, nos ofrecen carotenos, inclusive hasta proteínas. Entonces, comer vegetales, si se dan cuenta, es una extraordinaria idea para cuando tenemos diabetes. Entonces, fíjense la importancia de la fibra de los vegetales, ¿no? Creo que sí quedó muy claro con el ejemplo de la hamburguesa y el ejemplo de la fibra cuando la comemos, ¿no? Ahora, vamos a hablar del siguiente grupo de alimentos que tienen bien satanizado y que todo el mundo dice que no pueden comer cuando tienen diabetes. ¿No saben cuántas has escuchado decir a las comadres, decir, ¡ay comadrita, pero es que una persona que tiene diabetes no puede comer tortilla! No, comadrita, de ninguna manera pueden comer pan. ¡Jamás te podrías comer un hot case! ¡No, ni loca me puedo comer un elote! ¡Mentira! Si lo pueden comer, ¿ok? Ya les va. Tienen que saber que los cereales forman parte de otro grupo de alimentos, ¿ok? Los cereales son este tipo de alimentos, incluyen aquellos que se elaboran a partir de granos de cereal, tales como el trigo, el maíz, la cebada y la avena. Específicamente déjenme decirles que estos granos de cereal pueden dar origen a las harinas y obviamente esas harinas hacen productos tan específicos como las tortillas, como el pan, como las tostadas, como propiamente nos puede dar origen al hot case, nos puede dar origen a las galletas, nos puede dar origen a... ¿a qué más? Que tenga harina. Al pan para hamburguesas, al pan para hot dogs, al pan para sándwich. O sea, todos estos productos son cereales, amigos, ¿ok? Cereales. Repito, ¿qué son los cereales? ¿O quiénes son los cereales? Entonces, pan, tortillas, pan para sándwich, pan para hamburguesas, pan para hot dogs, las tostadas, las galletas, ¿qué más? El arroz es un cereal, por supuesto. Los elotes, ¿no? Espero que no se me haya pasado ninguno. Es que luego echando chisme y se me va, amigo, se me va. Pero bueno, todos estos son cereales. Y déjenme decirles que también los tubérculos y las raíces feculentas como la papa, el camote y la yuca también son considerados cereales. Esto es para que no me apliquen la de que ¡Ay, me hice una sopa de verduras bien sabrosa, doctora! ¡Ay, sí, claro! Yo le puse un montón de papa y zanahoria, ¿sabe que me encanta? Y yo digo, ¡ah! Señora, pero la papa no es una verdura. La papa es un cereal. Es como si estuviera comiendo arroz o tortillas. Entonces, no puede considerarla una verdura. ¡Ay, yo pensé que era una verdura! No, no, la papa es un cereal. Entonces, quiere decir que tiene carbohidratos. Si fuera una verdura, tendría mínimos. Y la papa no tiene poquitos. Tiene considerables cantidades de carbohidratos. Entonces, aquí voy a aclarar este punto. Ahora, déjenme decirles que su nutrimento principal de los cereales son los carbohidratos. O sea, es lo que los caracteriza a los cereales, que son carbohidratos. Y déjenme decirles que también nos pueden aportar un poco de proteínas en algunos casos. Ahora, estas proteínas del cereal, cuando se fusionan o se complementan con las leguminosas, juntos aumentan o tienen un valor biológico altamente útil para nuestra dieta. Equiparables con el proveniente de las proteínas de origen animal. Fíjense nada más. ¿Escucharon bien esto? Si nosotros comemos de manera responsable los cereales, ajá, y los combinamos correctamente con las leguminosas, que son frijoles, lentejas, garbanzos y avas, podemos obtener prácticamente la misma cantidad de proteínas que se obtienen o que son equiparables con las de origen animal. Entonces, esto está sorprendente, porque entonces van a entender por qué razón nosotros no prohibimos los cereales en las personas que viven con diabetes. Ahora, vamos a hablar de sus bondades, sus ventajas. ¿Qué ventaja tiene comer los cereales? El pan, las tortillas, las galletas, las tostadas, el elote, el arroz. Uno, ¿van a obtener proteínas? Pues sí, pocas, pero van a obtener albúmina también. Ácidos grasos no saturados también. Vamos a tener minerales, propiamente en las cáscaras de estos granos de cereal. Vamos a obtener potasio, vamos a obtener magnesio, vamos a obtener oligoelementos, vamos a obtener hierro, vamos a obtener zinc, flúor y por supuesto vitamina B1 e inclusive la vitamina B2. Es sorprenderte esta información. También vamos a obtener vitamina E, niacina y fibra. Dense cuenta. Díganme si los cereales no nos están ofreciendo muchísimas bondades. Y aquí voy a hacer hincapié porque el que el nutriólogo, el médico, experto en diabetes, les digamos que ustedes pueden comer cereal no significa que se pueden comer 7 bolillos, ¿verdad? No significa que se pueden comer 18 o un paquete completo de galletas, claro que no. Pero sí las pueden comer, sí aprenden a comer las porciones, las cantidades. Ahora déjenme decirles que los cereales se dividen en dos grupos. Los cereales tradicionales, como los que les mencioné, y los cereales con grasa. Esos cereales con grasa ya cambian. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Las galletas que son rellenas, ¿no? Que le ponen el relleno cremosito, ¿no? También los productos de panadería. Estos panes sabrosos que venden en las panaderías, pues también son productos que son cereales con grasa. Los tamales son cereales con grasa. El amaranto con chocolate es cereal con grasa. Y las papas fritas, amigos, también son cereales con grasa. Entonces, si yo quiero aprender a comer papas fritas, quiero comer de vez en cuando un tamalito o un producto de repostería, de panadería refinada, o quiero unas galletas, no pasa nada, lo van a poder hacer, pero tienen que aprender a comer la porción. ¿Quién les enseña a comer la porción de los cereales? Los nutriólogos. Que yo aquí en los videos se los enseño re bien, ¿no? Pero, pues no puedo hablar de todo al mismo tiempo, entonces tengo que irlos seccionando por partes, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las frutas, amigos. Porque también una persona que tiene diabetes tiene que comer fruta. No me salgan con que es que mi doctor me lo prohibió, doctora, me dijo que nunca más podría comer frutas porque las frutas son malísimas para los pacientes con diabetes que porque me suben mi glucosa. Se los voy a decir. Perdóneme, se los voy a decir con mucho respeto. ¿Le tienen miedo al plátano? ¿Le tienen miedo al mango? ¿Le tienen miedo a la piña? ¿Le tienen miedo a las uvas? ¿Le tienen miedo a los arándanos? ¿Pero no le tienen miedo a un pan? ¿No le tienen miedo a una tortilla? ¿No le tienen miedo a una rebanada de pastel? Ah, pero ¿cómo me satanizan a mis pobres frutas? No, amigos, voy a defender las frutas aquí. Aquí las voy a defender, fíjense. Las frutas, amigos, no están prohibidas aún cuando tenemos diabetes, ¿eh? Tengo que decirles. Sí es cierto que tienen azúcar, pero los panes también tienen azúcar y se los comen re bien, ¿verdad? Ahí está. Entonces no me salgan con este cuento de que no me las como que porque me hacen daño. No, 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 eso es mentira, esto es falso. Las frutas no nos hacen daño si las comemos con mucho sentido de responsabilidad. Ahora, compartan, compartan esa transmisión, amigos. Si yo les estoy compartiendo información valiosa, ustedes ayúdenme a compartir esa transmisión. Ok, vamos a hablar de las frutas y tengo que decirles que son sumamente valiosas porque efectivamente aportan muchas vitaminas, aportan muchos minerales y aportan una ventaja extraordinaria. ¿Cuál es la fibra? Ahora, otra vez, vamos a contar la historia de la fibra. ¿Por qué es tan valiosa la fibra, amigos? Díganme, explíquenme, cuéntenme, porque los acabo de mencionar hace unos minutos cuando empezamos el video. ¿Por qué es tan valiosa la fibra? Porque cuando yo como fibra, vamos a suponer que esto es, no sé, una porción de nopales, probablemente es pepino, tal vez sea ejotes, tal vez sea calabazas, o tal vez esté comiendo, ¿qué les gusta? Una verdura que tenga fibra, pues todas las verduras tienen fibra, ¿no? Pero vamos a poner, no sé, no sé, espinaca. Yo me como mi porción de espinaca, me la como, glu, 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 me la como, ahí se me lo estuviera bebiendo, ¿no? Me la como, la mastico, llega a mi estómago y ya en mi estómago, amigos, yo me puedo comer otra cosa, tal vez me voy a comer un sándwich. Bueno, cuando llega el pan del sándwich que tiene carbohidratos, el pan llega al estómago y ¿qué hace la fibra? Envuelve a mi sándwich. Y ahí está envuelto, entonces ese sándwich sí va a pasar a mi sangre efectivamente, sí se va a convertir en glucosa, pero no le da chance de que rápido se pase la pieza completa, ¡fum! a la sangre y se me dispara el azúcar, ¿no? No, sino que hagan de cuenta que lo va sacando poquito a poquito y como va saliendo poquito a poquito a poquito, mis niveles de glucosa no se disparan. Entonces, díganme si las frutas tienen mucha fibra, si no son valiosas para la dieta de una persona que vive con diabetes. La respuesta es muy clara, claro que sí, son muy valiosas. Ahora, ¿cuál es su ventaja de comer frutas en la dieta de una persona que vive con diabetes? Compartan, 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 ¿eh? Acuérdense de compartir esta transmisión. Bueno, las ventajas es que nos da mucha versatilidad a nuestro plan de alimentación. Tienen muchos colores, tienen muchas formas, tienen muchos sabores. Dos, el grado de madurez es importantísimo. Si yo me como una fruta demasiado madura, créanme que va a tener probablemente la misma cantidad de carbohidratos, pero su índice glucémico va a aumentar, es decir, va a tener la capacidad más rápida de subir sus niveles de glucosa. Por eso lo importante con unas frutas es comerlas en su punto perfecto, en su punto ideal. Obviamente, estas se van a digerir muy fácilmente, es una ventaja extraordinaria, y nos pueden ayudar a controlar los niveles de glucosa posprandial. Esto quiere decir, hay estudios científicos que aseguran que cuando comemos frutas de manera adecuada, podemos garantizar que nuestros niveles de glucosa estén perfectamente controladas hasta después de haberlas ingerido. Entonces, esto es sorprendente, digo, salve lo que ustedes opinen, pero yo sí creo que es muy valiosa esta información, y por eso les digo, no le tengan miedo a las frutas, no me satanicen a mis frutas, porque siento bien feo cuando me dicen, ay, doctora, yo ya no como sandía, porque a mí me dijo mi doctor que me va a hacer mucho baño. También le dijo que no comiera pan, y no le importa, doña Rosita, o sea, yo que se echa bien gustosa la pieza de pan completita, y ya me ponen sus ojitos pelones así de, ¡ay, me cacho! Entonces les digo, no me apliquen esas amigas, ¿eh? De verdad, gracias a Dios, no es así. La fruta es muy valiosa, aún para la dieta de una persona que vive con diabetes. Y vamos a hablar de las leguminosas, vamos a hablar de las lentejas, los garbanzos, las habas, los frijoles. ¡Ay, tan añodadas las leguminosas! A mí me encantan las lentejas, amo las lentejas, amo los frijoles. Déjenme decirles, las leguminosas, amigos, son frutas comestibles que crecen y maduran dentro de una vaina. Son la fuente de proteínas más importante del reino vegetal. Voy a repetir esto para que les quede claro por qué para mí es tan valioso el consumo de leguminosas. Son la fuente de proteínas más importante de todo el reino vegetal. Sí, la verdad es que las leguminosas tienen muchas ventajas, y es que te van a aportar proteínas a pesar de que son consideradas, vienen del producto del reino vegetal. Ahora, cuando las leguminosas, ya lo hemos platicado anteriormente, se combinan correctamente con los cereales, prácticamente estamos obteniendo la misma calidad de las proteínas que se obtienen cuando comemos productos de origen animal. O sea, vean la maravilla, lo valioso que es comer las leguminosas. Es sorprendente su ventaja. Ahora, tienen que saber que evidentemente el 20% del peso de las leguminosas que ustedes se comen son proteínas. Es una cantidad sorprendente. Y bueno, deben de saber que sus carbohidratos, porque sí tengo que decirles que también las leguminosas tienen carbohidratos, les recuerdo que los carbohidratos son los que nos suben los niveles de glucosa en la sangre. Pero las encuentran en el pan, las encuentran en las frutas y también lo encuentran en las leguminosas. Bueno, los carbohidratos son de absorción lenta. Esto significa que a pesar de que tiene carbohidratos, no van a disparar tus niveles de glucosa. Esto es bien importante que lo sepan para que ahora valoren cuando su doctor les diga, puede comerse unos frijolitos, puede comerse unos garbancitos, unas amas. No tenga temor, doña Rosita, son muy saludables. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene este beneficio nutricional. Ahora, sí tengo que decirles que en algunas personas las leguminosas pueden generar gases, amigos. Pueden generar gases, ¿ok? ¿Y por qué digo que pueden generar gases? Porque hay una fermentación de azúcares no digeribles a nivel intestinal que pueden fomentar la presencia de gases en nuestro cuerpo. Y obviamente esto lo tenemos que saber para que no nos incomoden cuando las consumamos. Ahora, déjenme decirles que también hay muchos científicos, muchos investigadores que están dando la tarea de documentarnos acerca de lo que nos puede ayudar el consumo de las leguminosas. Y déjenme explicarles clásicamente que afortunadamente nos pueden ayudar a prevenir la obesidad, nos pueden ayudar a prevenir la diabetes tipo 2, las leguminosas pueden ayudar a evitar la constipación, pueden ayudarnos a evitar problemas como la diverticulitis y el cáncer de colon. ¿No es sorprendente? Vean todas las bondades que tiene el consumo de las leguminosas. Pero, ojo, hay porciones, no porque les diga, ah, si pueden comer leguminosas, se van a servir un plantote así de 2 kilos de frijol, porque tampoco tiene que haber una cantidad específica y distribuirla correctamente durante el día para que estos leguminosas o estos frijolitos o lo que ustedes decidan comer, obviamente los mantenga saludables con niveles de glucosa controlados. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Qué ventajas van a obtener ustedes si deciden comer de manera armoniosa las leguminosas? Vamos a obtener hierro, cobre, vamos a tener caretenoides, niacida, ácido fólico, calcio e inclusive hasta el hierro vamos a poder obtener de este maravilloso grupo de alimentos, las leguminosas. Yo a mí en una persona, a mí me encantan, si se los digo así, me encantan, me encantan, me encantan las leguminosas. O sea, amo, amo las lentejas, ¿no? Entonces, pues yo les platico para que no vean aterrados, amigos, porque luego los veo bien asustados. Cuando vienen a consulta conmigo, amigos, me da mucha risa porque me llama la atención que mis pacientes le dicen ¡Ay, doctorcita, es que yo me cuido! Me dicen, mire, ya ni como pan, ya ni como tortillas, ya no me como mis frutitas que tanto me gustaban, ni mucho menos como mis frijolitos. Es que a mí me dijo mi comadre que no me los comiera, que por qué eso me subía el azúcar. Y yo, Oiga, doña Rosita, ¿y usted se me come un pan dulce? ¡Ay, pues sí, doctora! Yo no me pude dormir sin que me eche mi pancito de dulce y mi cafecito, yo sí. Digo, ¡Ay, doña Rosita! ¿Entonces por qué me dejó de comer las frutas? Pues porque tiene mucha azúcar, me dijo mi comadre. Y yo, ¡Algo anda mal con doña Rosita! No está bien informada. Entonces, justamente por eso te los digo, porque ustedes pueden comer de todo, pero tienen que aprender a comer la cantidad adecuada. Ahora vamos a hablar de los alimentos de origen animal. Vamos a hablar de las bondades y sobre todo de los subgrupos de los alimentos de origen animal. Vamos a hablar del pollo, del pescado, de la res, de la carne de cerdo, la carne de borrego y de los quesos. Estos son los alimentos de origen animal. Y déjenme decirles que estos alimentos son sumamente valiosos para nuestra dieta. No los voy a engañar. A mí en lo personal me parecen muy buenas opciones porque resulta que estos alimentos de origen animal nos ofrecen proteínas, nos ofrecen grasas saturadas y poliinsaturadas, nos ofrecen ácidos grasos esenciales, tales como el omega 3 y el omega 6, nos ofrecen hierro altamente absorbible, esto voy a hacer mucho hincapié, hierro altamente absorbible, zinc y vitaminas del complejo B. Afortunadamente los productos de origen animal nos ofrecen vitamina B2, vitamina B6 e inclusive vitamina B12. Entonces, entendiendo esto, la verdad es que es sumamente alentador poder justamente aprovechar y comer estos productos de origen animal. Pero déjenme decirles que los científicos los dividieron en cuatro subgrupos. Sí, los dividieron en cuatro subgrupos porque hay grupos de muy bajo aporte de grasa, grupos de bajo aporte de grasa, grupos de moderado aporte de grasa y grupos de muy alto aporte de grasa. Obviamente, ¿cuáles son los que preferentemente vamos a recomendar? Los de muy bajo aporte de grasa y los de bajo aporte de grasa. Tal vez los de moderado puedan ser una opción de vez en cuando y los de alta, pues hay que evitarlos. No están prohibidos, pero sí hay que evitarlos porque no van a ser la mejor opción. Pero vamos a clasificarlos para que ustedes puedan saber exactamente de lo que ustedes comen, a qué grupo pertenecen. Y por ello les voy a pedir que empiecen y por favor compartan, compartan, compartan porque estoy de la información que de verdad viene en libros y libros y libros y libros y libros y yo trato de resumírselos de una manera que sea muy práctica, muy digerible y bastante útil para que justamente se digan ¡Ay, mira, lo que yo me estoy comiendo es de alto aporte de grasa! ¿No? De una grasa que no es tan saludable. ¡Ay, mira, afortunadamente lo que yo todos los días como es de bajo aporte! ¡Qué maravilla! Lo puedo seguir comiendo con más confianza porque sé que es bueno, no es tan dañino. Ahí les va. Vamos a hablar de los de muy bajo aporte de grasa. ¿Cuáles son? El atún en agua, el bistec de res, el pescado de agua fría, la milanesa de pollo, los muslos de pollo sin piel, la pechuga de pollo sin piel, la pechuga de pavo sin piel, el queso cottage bajo en grasa, el requesón y el salmón. Todos estos los que les acabo de mencionar son productos de origen animal de muy bajo aporte de grasa. Son mis preferidos, claro que sí. Después existe otro grupo que se llaman los de bajo aporte de grasa. Compartan, 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 amigos. O sea, acuérdense. Los de bajo aporte de grasa son el atún en aceite, el jamón de pavo, y cuando digo atún en aceite es drenado, ¿ok? Drenado. Atún de aceite drenado, jamón de pavo, jamón de cerdo bajo en grasa, el guajolote, el lomo de cerdo, la milanesa de cerdo, algunos pescados, la pulpa de res o la pulpa del cerdo, el queso cottage y por supuesto el queso fresco. Todos estos que les acabo de mencionar son de bajo aporte de grasa. Son también otro de mis grupos de alimentos de origen animal preferidos. Y ahora voy a hablarles de los que son de moderado aporte de grasa. ¿Cuáles son? Específicamente la ala de pollo sin la piel, la rachera de res, la chuleta ahumada, las hamburguesas de res, el huevo, por supuesto la longaniza de primera, el pollo con piel, la molida de res o de cerdo, el queso oaxaca, el queso parmesano, el queso ricota, los sesos de cerdo, de cordero o de ternera. Todos estos que les acabo de mencionar son de moderado aporte de grasa. Entonces, no es que estén prohibidos, pero tal vez no van a ser los preferidos en la dieta de una persona que tiene diabetes. Y esto tiene que quedar muy claro, amigos, justo para que no haya un exceso de confianza y se coman de más este tipo de alimentos. Permítanme tantito, por favor. Regresamos mis queridos amigos. Entonces, una vez que ya identificamos cuáles son los grupos de alimentos de origen animal de muy bajo aporte de grasa, los que son de bajo aporte de grasa y los que son de moderado aporte de grasa, tenemos que identificar aquellos que son de alto aporte de grasa. ¿Por qué razón? Porque estos en específico son los que debo de evitar. Son los que no puedo comer de manera irresponsable porque si lo hago es muy probable que tarde o temprano me afecten mi salud. Bueno, ¿cuáles son los de alto aporte de grasa que tenemos que evitar consumir? Ojo, no están prohibidos para que no me salgan con que ¡Ay, me lo prohibió! No, no, no. De vez en cuando se pueden dar gusto pero no quesa frecuentemente. El salami, la salchicha, los cortes grasosos de res, la sardina, la yema del huevo, los sesos de res, los quesos maduros amigos como el queso gouda, el queso holandés, el queso manchego, el queso suizo, son quesos maduros que desafortunadamente tienen un exceso de aporte de grasa. Todos los alimentos amigos, eviten los consumidos porque no van a ser la mejor opción si ustedes quieren preservar su salud. Ahora, ya sabemos, ya hablamos justamente en esta transmisión acerca de propiamente las verduras, sus ventajas tan extraordinarias que tiene su consumo. Ya hablamos de los maravillosos cereales que todo el mundo me los tiene satanizados a los pobrecitos y no, no deben estar satanizados. A las pobres frutas que como también me las lastiman y me las rechazan cuando son maravillosas. Ya hablamos de las leguminosas y por supuesto hablamos de los cuatro subgrupos de alimentos de origen animal. Es momento de hablar de los lácteos y vamos a hablar de los lácteos porque muchas personas no le dan el valor y la importancia que tienen los lácteos. Muchos, por ejemplo, me dicen, ay doctora, es que fíjese que me despierto todas las mañanas antes de llegar a mi oficina me doy a la tarea de tomarme un cafecito con leche pero de esos que venden en una tiendita, estas bien famositas y bien a gusto yo, doctora, bien a gusto porque pues con esto siento que no se me sube mi azúcar y yo así volteo y digo, oh, oh, mi pacientita es muy inocente, no sabe que ese café que le están preparando tiene leche y esa leche es un lácteo y si es un lácteo que tiene carbohidratos pero como doctora pues si la leche es derivado de la vaca de un animal de un producto de origen animal ¿por qué razón me va a ofrecer carbohidratos? yo pensaría que me ofrece proteínas nada más y calcio no, también me ofrece carbohidratos por eso es que los científicos la sacaron a leche la sacaron al yogur y le dijeron que estos dos en específico no pueden formar parte de los productos de origen animal sino que van a formar parte de los lácteos porque este grupo en específico te aporta carbohidratos es decir azúcar y bueno déjenme decirles que son alimentos de origen animal pero sus características debido a sus características es mejor clasificarlas en un grupo distinto por su importante aporte de carbohidratos la leche el yogur los la leche fermentada tal como el yacul el soful y el chamito así como los quesos petit sweet no sé si lo pronuncié correctamente pero son el danonino y el chiquitín estos son lácteos ok bueno el cocoque la leche evaporada la leche condensada la leche en polvo y la leche endulzada todos los que les mencioné son lácteos por lo tanto que nos van a ofrecer predominantemente carbohidratos ok entonces si yo me los como que pueden hacer subirme mis niveles de glucosa en la sangre ok entonces que es lo que ofrecen los lácteos bueno carbohidratos en forma de lactosa nos ofrecen proteínas nos ofrecen gasa y obviamente por eso tenemos que consumirlos con mucho sentido de responsabilidad porque aunque bien es cierto que tienen un sabor exquisito y que nos ayudan mucho nutricionalmente hablando y cuando se combinan correctamente nos brindan maravillas en nuestra dieta cierto es que si me excedo y no elijo la mejor versión de cualquiera de estos pues obviamente se podrían incrementar mis niveles de glucosa en la sangre entonces es bien importante saber esto acerca propiamente de los maravillosos de los deliciosos de los atractivos lácteos y vamos a hablar acerca de los aceites o grasas este grupo también es muy importante que lo platiquemos ¿por qué razón? porque desafortunadamente muchos no les dan el crédito que se merecen a las grasas cuando nos hablan de grasa lo primero que pensamos es en un no sé en un sartén lleno de manteca ¿no? ah pensamos en un aceite donde vamos a hacer unas quesadillas a ver sí estas también son grasas pero son grasas malas cuando hablamos de que mis pacientes van a consumir grasas aceites o grasas estamos pensando en las grasas buenas en las grasas que tienen la capacidad de proteger su corazón de un infarto en las grasas que los ayudan a metabolizar lo que están comiendo a las grasas que de alguna manera le dan sabor a los alimentos y que finalmente van a proteger su bienestar que van a ayudar a preservar su bienestar existen aceites o grasas de origen vegetal y aceites o grasas de origen animal esto nos queda claro existe el aceite vegetal el aceite de palma y de coco el aceite de coco existe el aguacate el tocino la mantequilla existe la mayonesa los aderezos a bases de aceite y la manteca probablemente yo de todos los que mencioné me parecen los de mejor calidad y los que pueden ayudar a la salud de mis pacientes con diabetes específicamente el aguacate y el aceite de oliva extra virgen para mí son los más valiosos ahora existen otros alimentos que son considerados alimentos con proteínas o grasas con proteínas el aguacate y el aceite de oliva extra virgen que para mí son muy valiosos nutricionalmente hablando son aceites o grasas sin proteínas no se caracterizan por ofrecernos proteínas sin embargo hay otro grupo de alimentos que se llaman grasas con proteínas ¿cuáles son? las nueces las almendras los cacahuates las pepitas las semillas de girasol e inclusive el ajonjolí todos estos son alimentos que tienen grasas a más proteínas y son sumamente nutritivos y sumamente valiosos para nuestro consumo para nuestra dieta y son los que para mí tienen mucho valor nutricional y que podemos comer ¿vale? ahora existe otro grupo amigos existe otro grupo que tal vez no sea tan maravilloso pero que mucha gente le da crédito y no lo podemos descartar no podemos decir que no existe porque es una realidad y aunque muchos científicos y muchos investigadores no lo quieren reconocer dicen que ese no es un grupo de alimentos yo digo que sí si que se voy aquí voy a estar tal vez voy a estar en contra del sistema pero yo creo que sí es porque pues díganme ustedes si no comen chocolate díganme si ustedes no comen melada díganme si no comen miel díganme si no usan el azúcar de la mesa para nuestros alimentos yo les pregunto ¿no comen gomitas? ¿no comen cajeta? ¿no comen nieve? ¿no comen ate? ¿ustedes no usan jarabes? ¿propiamente no usan la melaza, el piloncillo los jugos los refrescos? si lo hacen ¿cierto o no cierto? claro digo, habrá alguno que otro que sí me diga no, otra yo no tengo 18 años que no como nada de eso pero la gran mayoría sí le hemos dado probaditas a cualquiera de estos elementos bueno, pues todos estos que les acabo de mencionar el azúcar la miel el jarabe la cajeta la melada las gelatinas la nieve el arte los refrescos las gomitas los caramelos las caleas los jugos comerciales el piloncillo y la melaza son un grupo de alimentos que se llaman azúcares y esos azúcares sí tienen la capacidad de dispararnos los niveles de glucosa cierto cierto es que desafortunadamente la gran mayoría de estos no nos van a aportar beneficios nutricionales ok aunque me digan que la miel es extraordinaria pues sí tiene vitaminas tiene minerales proteínas y miren así de poquitas así nada casi nada lo que nos va a aportar son muchos carbohidratos y si tiene muchos carbohidratos es que lo que va a hacer me va a disparar mis niveles de glucosa punto no hay de otra ahora sí los ocupamos mucho porque desafortunadamente le realzan el sabor a los alimentos no es lo mismo comerse unas fresas con yogur griego eh y almendras que esas mismas fresas con yogur griego igualmente es un sofrecito de un sustituto de azúcar por ejemplo ¿no? o propiamente ponerle miel o ponerle azúcar de mesa la verdad es que sí es cierto que sabe más rico ¿por qué? porque realce el sabor de los alimentos pero obviamente nunca va a ser lo recomendable ahora muchas veces cuando el paciente tiene un peso adecuado tiene eh hace una actividad deportiva lo suficientemente útil como para poderse dar el gusto de comer este grupo de alimentos en su plan de alimentación claro que se pueden integrar y no los vamos a satanizar porque recurrimos a ellos en repetidas ocasiones lo hacemos entonces no los voy a satanizar definitivamente los azúcares este grupo de alimentos existe y muchos muchos de nosotros los consumimos ahora dentro de este mismo grupo existe un subgrupo que se llama grupo de azúcares con grasas estos tienen que ser eh tenemos que comerlos con mucho sentido de responsabilidad porque obviamente no solamente estamos consumiendo azúcar sino que también grasas y la gran mayoría de las cosas que nos van a ofrecer no son las de mejor calidad ¿qué alimentos son concedidos azúcares con grasa? el flan el chocolate el mole las paletas heladas tanto de crema como de rompope todas estas son azúcares con grasa y obviamente no van a ser los mejores para nuestra dieta ahora no los voy a prohibir no va a pasar nada si un día estoy en la playa y se me antoja comerme una paleta helada de nieve o una paleta de rompope por ejemplo no va a pasar nada si de repente me como una gelatina normal o de repente se me antoja comerme unas gomitas pero no lo puedo hacer tres veces al día no lo puedo hacer constantemente porque obviamente lo único que va a hacer es ayudarme a descontrolar mis niveles de glucosa como un evento aislado la verdad no le veo mayor problema y justamente se los platico amigos porque no quisiera que ustedes fueran muy inocentes y no supieran la importancia que tiene el consumo de estas bebidas o sea para mi es sumamente relevante bebidas o alimentos como le quieran llamar ¿no? entonces yo les pido de favor amigos si ustedes tienen diabetes si sean muy responsables sean muy cuidadosos sean muy cautelosos a la hora de elegir que van a comer traten de comer siempre la mejor versión de los alimentos ya vieron que nada está prohibido todo lo que mencioné es algo que está en la dieta de todas las personas la verdad es que a veces elegimos mal y decidimos comer mal desayunamos mal cenamos mal y tenemos colaciones inadecuadas y la suma de todos los pecados durante todo el día durante muchos años son los que nos meten aprietos pero si yo soy suficientemente consciente de que puedo comer todo el tiempo y solamente en una ocasión en un día de fiesta me puedo dar el lujo de comer ciertos pecadillos y no me tienen por qué repercutir pero justo tienen que saber esta información para que no comentan errores que al rato los hagan batallar y bueno pues obviamente les voy a pedir que compartan 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 esta transmisión porque mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar las mejores decisiones acuérdense por favor que tengo tiktok y que allí estoy contestando personalmente a través de los videos las preguntas de mis pacientes acuérdense que tengo instagram donde subo mis historias todos todos los días tengo facebook donde grabo en vivo todos los días de lunes a viernes y por supuesto tengo mi canal de podcast donde tenemos contenido muy valioso muy útil para todos aquellos que están lavando los trastes están planchando están lavando el coche que están haciendo la terapia con los niños si quieren pues en lo que están haciendo esas actividades estar escuchando algo que sea de utilidad obviamente los podcast pueden ser una excelente opción estos podcast los pueden encontrar en youtube y por supuesto en todas las plataformas donde se escuche podcast spotify amazon entre otras entonces escuchan por favor por favor por favor mis podcast y acuérdense que tengo un canal de youtube donde tengo más 800 videos que van dirigidos a ayudarlos a tomar buenas decisiones este canal se llama melisa tejeida yo espero que les guste vayan a dar un vistazo y cuéntenme si les gusta el contenido o no y bueno pues también quiero pedirles un favor ustedes saben que siempre siempre he estado muy preocupada por mi comunidad latina por mi comunidad hispana que está allá en eeuu yo les pido compartan estas transmisiones en su país si tú vives en guaná en guaná en guaná en guatemala comparte esta transmisión en guatemala si tú estás en perú comparte la transmisión en perú si estás en chile comparte la transmisión en chile si estás en colombia compártenla en colombia si estás en méxico compártela en méxico donde sea que estés por favor comparte la transmisión pero si tú tienes un amigo un conocido un vecino un compadre un hermano un familiar propiamente en los eeuu te pido de favor que se lo compartas y te voy a pedir esto porque desafortunadamente hay muchísima gente en eeuu latinos o hispanos que ya tienen prediabetes muchísima gente ya tiene diabetes muchísima gente tiene sobrepeso y obesidad y lo que se espera es que en los próximos años muchos desafortunadamente mis hispanos y mis latinos van a presentar esta enfermedad entonces yo les pido de favor ayúdeme a compartir ya sé que tal vez tu compadre no tenga diabetes tú compárteselo porque tal vez el estadio no la tiene pero seguro que no es un hispano latino allá que si la tiene y esto lo puede ayudar a tomar las mejores decisiones y todos aquellos que les interese agendar una cita con un nutriólogo con un médico experto en control de diabetes la verdad es que aquí tengo un equipo de trabajo extraordinario que me ayuda muchísimo muchísimo a ayudar a mis pacientes a controlar sus niveles de glucosa afortunadamente aquí en Food Medical Center en el World Trade Center de la Ciudad de México tenemos este equipo de trabajo déjenme decirles que estamos en el piso 23 en la oficina número 15 y les voy a dar los teléfonos donde pueden agendar citas si quieren ir por un papel y una pluma con mucho gusto los espero pero ojo si tú no estás en Estados Unidos en México en la Ciudad de México si te dificulta venir a una consulta tranquilo tenemos servicio también vía web ok se puede atender por Zoom por Skype sin mayor problema al paciente pero ojo si les voy a pedir un favor afortunadamente los trabajadores de la salud que se dediquen a los pacientes que viven con diabetes hay muchos en todas partes del mundo no hay excusa y no hay pretexto no me apliquen la de que ay doctora Melis que yo siempre quise ir con usted a la consulta pero no podía porque yo andaba en Argentina y como iba a viajar a Argentina a México es mucho dinero yo le voy a decir tranquila en Argentina hay médicos expertos en control de diabetes hay nutriólogos expertos en control de diabetes hay endocrinólogos internistas integristas por supuesto hay médicos especialistas para toda esta situación entonces no hay excusa no hay pretexto yo les voy a dar los teléfonos donde pueden localizar a mi equipo de trabajo donde puedan agendar citas con su podólogo experto en diabetes con su nutriólogo experto en control de diabetes con su médico experto en control de diabetes con el médico experto en dolor neuropático que nos puede ayudar a quitar el dolor de la neuropatía les puedo dar el teléfono de los ortopedistas especialistas en diabetes de los ortesistas especialistas en diabetes bueno un sinfín de trabajadores de la salud que gracias a Dios me apoyan y que me ayudan a atender a mis hermosos y lindísimos pacientes que viven con diabetes ahí les van los teléfonos para que no haya excusa ya sé que ya fueron por su hojita su papel ahí les van ¿vale? a ver el primer número que les voy a dar es el de whatsapp el número de whatsapp de la de donde pueden agendar citas es el 5582 16 24 93 lo repito para que no haya falla no haya error 5582 16 24 93 número de whatsapp y el número de oficina son 2 de la ciudad de mexico ya saben que se marcan con el previo 55 y el teléfono es 5526 516107 lo repito 5526 51 6107 y el otro número de oficina donde pueden agendar su cita es el 55 55 90 lo repito desde cero ¿ok? 55 90 501 90 901 lo repito otra vez para que no haya error no haya falla 55 90 01 199 no hay excusa no hay pretextos amigos no me apliquen la de que ah yo no sabía y es que a mi mi comadre me dijo y como mi comadrita es bien linda y era todo pues yo le creía a ella porque ella tenía a su esposo que tenía diabetes y lo cuidaba re bien y yo les digo con mucho cariño y con mucho respeto su comadrita las quiere un buen y estoy segurísima que lo que quiere es que ustedes estén bien y les dan los mejores consejos a su punto de vista, pero ella no es médico, no es nutrióloga, entonces en este caso lo conveniente sería ir con un médico o nutriólogo para que con precisión los oriente y ahora sí puedan obtener excelentes, extraordinarios resultados. Así es que muchísimas gracias a todos los que vieron esta transmisión, gracias a todos los que formaron parte de estos podcasts, me siento muy bendecida, me siento muy agradecida con Dios de que ustedes formen parte de nuestros amigos, gracias a todos los que nos regalan estrellitas, gracias a todos los que tienen la bondad de compartir nuestra transmisión, a todos los que me escriben cosas preciosas aquí abajito en la cajita de comentarios, gracias infinitas y por favor escríbanme justamente aquí abajito de qué quieren que les sabe en la próxima transmisión. Yo les voy a hablar de lo que ustedes me pidan, solamente voy a hablar de lo que ustedes me escriban aquí abajito, entonces escríbanme justamente de qué tema quieren que les sabe la próxima transmisión. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo. Besos a todos.